Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bélgica 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Bélgica de la temporada 1019 de la Fórmula 1 La primera de la segunda mitad de esta presente temporada Y bueno, como sabemos, se disputará como casi siempre ha sido en la pista de Spa-Francorchamps Y bueno, una pista muy histórica para la Fórmula 1 Porque bueno, por ejemplo, se han vivido grandes batallas como por ejemplo La lucha por la punta en el año 2000 entre Michael Schumacher y Mika Hakkinen Entre otros, y bueno, también el accidente en 2012 del español Fernando Alonso Y también el del mismo piloto el año pasado Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera Espero que Ferrari, después de un año, rompa esa racha de no haber podido ganar Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!